No sé qué hace usted aquí, teniendo 16 residencias ahora mismo con casos positivos. Usted ha hablado de no repetir los errores de 2008, no hace falta que se vaya más tan atrás. Solamente vaya a ser al 27 de febrero de este mismo año para no repetir los mismos errores con los que viene encima. Y veo que siguen repitiéndolos, porque si no se pide perdón, no se reconoce los errores. Están condenados a repetirlos, aunque yo creo que el error es que se mantenga al frente a las mismas personas, tanto en sanidad como los responsables de mayores, que no han sabido atajar el problema. Y viendo lo que está pasando, no sé, realmente, o sea, lo que quiero es que termine la comisión, y por favor, vaya usted corriéndose a la consejería, reúnese con quien tenga que reunirse y póngase a trabajar, porque ya son 16 residencias con casos positivos a datos oficiales del 4 de agosto. Ya estamos en esas. Hemos sido incapaces de evitar que lo va a pasar. No entiendo realmente el venir aquí a decirlo. Considero que es autobomo. A lo mejor, como ya no existe Telecompromiso, que ahora es TelePSV, y sabiendo que no tiene ningún tipo de audiencia, dice, pues vengo aquí, me hago el vídeo, me leen los discursos que me han escrito para que me hagan las preguntas que quiero que me hagan, y hacemos el juego. Como sabe, Vox no hace el juego. Por eso, señora Oltra, agradezco su presencia, agradezco muchísimo la intervención que he hecho con todos los puntos que he contado, pero ni era el día ni era el momento. Y, por favor, pongan freno a los casos positivos a las residencias, porque nuestros mayores te necesitan más que nunca. Muchas gracias. Gracias.